Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. En el dinero para esta semana signo de Pisces te dice el universo que es una muy buena semana de éxito y de prosperidad. Ha llegado el momento de que te concentres en las necesidades de tu hogar va a haber mucha prosperidad. Todos los negocios que tú tienes ya pensados, todos los negocios que tienes ahí programados, empieza a darles forma, empieza a dar el primer paso. Que sea algo que ya puedas palpar, algo que ya le puedas dar como una fecha de inicio. Está el jarrón de la prosperidad de tu lado para esta gran semana signo de Pisces. En el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres de luz que ha llegado un nuevo amor a tu vida. Date la oportunidad de poder experimentar esas nuevas sensaciones, esas emociones que habían estado dormidas en ti durante mucho tiempo porque por miedo a todo lo que has vivido en las relaciones pasadas, no te habías dado la oportunidad de entregar tu corazón nuevamente. Esa persona con la que apenas estás saliendo, con la que apenas comienzas una relación, date la oportunidad de que se convierta en un nuevo amor en tu vida, en una nueva visión de poder experimentar nuevas emociones. Si tú ya estás en una relación de matrimonio o ya compartes tu techo con una persona, ha llegado el momento de que le des un giro a esa relación, de que empieces a darte cuenta que es una persona con la que pueden llegar al éxito y a la prosperidad. Si estás soltero yo te invito que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado. Verás que él va a poner inmediatamente ese nuevo amor en tu vida. También es muy importante que te des cuenta que hoy en día ese amor vibra dentro de ti. Hoy te amas, te valoras, te respetas, te quieres. Estás listo, estás lista para poderlo entregar a los demás esta semana de éxito, de prosperidad y de amor para ti, signo de Pisces. En el mensaje del universo te dice esta maravillosa energía que será una semana de éxito. Todo lo que tienes planeado, todo lo que tienes en mente, llévalo a cabo. Da el primer paso porque será de mucho éxito. Todas las cuestiones familiares, laborales, emocionales, todo se va a complementar. Te vas a sentir una persona nueva, una persona diferente. Vas a estar con mucha energía y vas a tener mucha fe. Esa fe te va a dar toda esa energía para que digas si se puede, lo voy a lograr y seré exitoso. Y verás como esta semana vas a comenzar a vibrar en el éxito y en la prosperidad, signo de Pisces. En tu suerte esta semana, el color que te va a dar ese éxito, esa paz interior es el turquesa. Tu día de éxito y prosperidad, tu día de la suerte es el sábado. Y el número de éxito y de suerte es el 1. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti, signo de Pisces desde la energía de Lanza de Luz. Me gustaría que comentaras qué te pareció este video, qué ha sucedido en tu vida a partir de que escuchaste esta guía espiritual. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.